hola qué tal mi nombre es yuri y su becky dance y quiero invitarte el día 22 de julio a partir de las 2 de la tarde aquí en balea estado carabobo en ragazzi estudio en un taller espectacular estilo balade esta invitada es totalmente presencial no es online cualquier duda puedes escribir o llamar a los números que aparece en el flyer muchísimas gracias y